Bueno, ya está con nosotros Andrés Manuel López Obrador, que no me dejaste saludar por estar viendo aquí a los fantoches. Son nuevos los monos. No los había yo visto, están bien. ¿Ya viste al peje? Ya los vi. ¿Sí aguantas? Sí, sí. Sí aguantamos. Bienvenido Andrés Manuel. Oye, hoy fue realmente una mala tarde para la selección nacional. Y lo que me llama la atención es que no solo la selección, sino que los aficionados pensaban, no, ya, ya lo tenemos en la bolsa. ¿Tú también? Bueno, la política no es ciencia exacta, es de aproximaciones. Pero todo indica, hay indicios de que vamos bien y estamos con muchas posibilidades de triunfo. Creo yo que vamos a ganar el 2 de julio. Objetivamente, sin caer en triunfalistas. Se han revisado muchísimos números. Tú en varias ocasiones has dicho, no, bueno, yo tengo los números que ahí me benefician. En fin, sin entrar a ese tema, ¿sí hay una competencia cerrada? Faltan dos semanas para las elecciones. ¿Consideras que hay una competencia cerrada? Yo diría que no, Javier. Vamos arriba. Encuestas nuestras, estamos 8 o 10 puntos. Nosotros hacemos una encuesta semanal. La encuesta del pasado fin de semana, que me la entregaron el martes, por la noche, nos da 8 puntos en crudo. ¿Qué significa esto? Bueno, sin incluir indecisos. Exactamente son 36 para mí, 28 para el candidato del PAN y 18 para el candidato del PRI. Hay como 14 por ciento de indecisos. Así estamos. Esa es la encuesta de nosotros. Ahora, si distribuye los indecisos, estamos hablando de 10 puntos. Por eso insisto que tenemos 10 puntos de ventaja. Las otras encuestas en general nos están dando ventaja. Esto es el Reforma, 2 puntos arriba. María de las Heras, 2 puntos arriba. Bimsa, 4 puntos arriba. Mitoski, 3 puntos arriba. Pero nosotros consideramos que es más la ventaja. Sin embargo, la percepción entonces del ciudadano es que el asunto, que la competencia, que el sprint final, pues como se dice, podría ser complejo, cerrado. Si tú te conviertes en presidente de la república, habría entonces un número importante de mexicanos que no votó por ti. Sí. ¿Qué les dirías? Así es la democracia. Ajá. En la democracia siempre hay sectores de la población que no están de acuerdo. Solo en las dictaduras, pues es mayoritario el apoyo, entre comillas, porque se imponen las cosas. En la democracia es el pueblo el que elige. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo estoy ya convocando, Javier, a la construcción de un pacto nacional, a un gran acuerdo nacional, después del 2 de julio. Tenemos que unirnos todos los mexicanos para sacar adelante al país. Tenemos que estar unidos con un solo objetivo, sacar adelante a México y sacar a nuestro pueblo de la pobreza y de la humanidad. ¿Pero cómo los vas a convencer? ¿Cómo convencer a estas personas que dicen, no, yo por Andrés Manuel, no? No, pero mira, hasta los más radicales, cuando se da una contienda democrática, se aceptan los resultados y se acepta la institucionalidad. Hice un llamado ayer, por ejemplo, a los empresarios. Hice un llamado para que gane quien gane, ellos apoyen al próximo presidente de la república, con el propósito de sacar adelante al país. Y estoy haciendo también un llamado a los representantes de todas las iglesias y voy a llamar, voy a convocar, a participar en este pacto a representantes de indígenas, de campesinos, de obreros, de profesionistas, de artistas, de intelectuales. A propósito de lo de ayer, ¿ya cambió entonces tu opinión de empresarios y banqueros? Mira, es que ha habido una mala interpretación. En temporada política hay mucho maniqueísmo, o sea, o blanco o negro. No se matiza. Generado por los propios partidos también, ¿no? Porque así es muchas veces la política y de manera particular la contienda política. Entonces estamos en una temporada electoral y no hay matices, es o blanco o negro. Pero ¿qué cosa es lo que yo he ido planteando? Nosotros no estamos en contra de los empresarios, no estamos en contra del hombre, de la mujer, que con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley, logra un patrimonio. No podemos estar en contra de quien invierte y genera empleos. Además, te diría otra cosa. No solo es una convicción, es algo necesario. El país no puede salir adelante sin la participación de la inversión privada. Se requiere del motor de la inversión pública y se requiere del motor de la inversión privada. Entonces, no hay tal divorcio. Yo no soy enemigo de los empresarios. Yo tengo diferencias, eso sí, con traficantes de influencia, con saqueadores, con corruptos, pero no con los empresarios. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy planteando? Bueno, vamos a sacar adelante a México. Se necesitan empleos, se necesita echar a andar la economía y para esto se requiere del esfuerzo del sector privado, que es lo que estoy planteando. Ahora, hay quienes no están de acuerdo con el proyecto que nosotros sostenemos porque consideran que está bien la actual política económica. Nosotros decimos, no, hay que cambiar la actual política económica. No ha funcionado, no por razones de índole ideológico, sino porque sencillamente no ha habido crecimiento de la economía y no hay empleos. Entonces, no podemos seguir con la misma política económica. Nuestros adversarios dicen que hay que seguir en el mismo camino. Entonces, la contienda el 2 de julio no solo tiene el atractivo de la elección del presidente de la república, de los diputados, de los senadores. Se va a elegir también el proyecto de nación que queremos para México, para nosotros y para nuestros hijos. Y hay dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Hay un proyecto que plantea más de lo mismo, que plantea continuar con la misma política económica. Y yo te añado, es un proyecto también para mantener privilegios en México. El proyecto nuestro significa cambio en la política económica, significa echar a andar actividades productivas, significa generar empleos, ya no queremos que la gente por necesidad se siga yendo a trabajar a Estados Unidos. Y significa también terminar con los privilegios. México no puede ser un país de privilegios. El gobierno no puede estar convertido en un comité al servicio de una minoría. Cuando se está en el poder también hay una suerte de tentación, no lo sé, en el poder político, de revancha, de revisar agravios. No, 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 no. No, no es mi fuerte la venganza. Yo no voy a actuar de esa manera. No voy a perseguir a nadie. No voy a inventar delitos. No odio. Lo dije en el debate, soy un hombre feliz. No tengo rencores. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? ¿No revisarías a los personajes de la actual administración? Te lo pregunto por el caso Hildebrando. Sí, pero eso tiene un cauce. Se aplica la ley, pero eso no significa que haya consigna. Es decir, que el presidente de la república vaya a dar instrucciones al secretario de Hacienda o al procurador para que se persiga a un adversario. Eso nunca lo he hecho. ¿Escuchaste a Felipe Calderón diciendo que se disculpe? Sí. Que se disculpe Ferreria, que te disculpes tú. Mira, Javier, yo no denuncio nada sin tener pruebas. Yo fui el primero que denuncié el fraude, ese gran saqueo a la nación, conocido como FOA Proa. Y decían que me iban en aquel tiempo. Gracias. Gracias por ver el video